Y volvemos con un éxito más y el que representa es el estado de Hidalgo. Y esto se va para la pequeña Wendy y los ángeles California y las estrellas del éxito. Y esto se va para la pequeña Wendy y las estrellas del éxito. Ritmo cumbia, ritmo cumbia. 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 Ritmo cumbia.